Castilla y León es más como lo que es, entre comillas, España. Y por alguna razón a la gente no le gusta decir, oh sí, yo estoy orgulloso de ser español. Mira, dicen que en Valladolid se habla el mejor castellano de España. Este sábado 23 de abril se celebra el Día de Nuestra Comunidad. Por eso hemos salido a la calle para preguntar a los ciudadanos si se consideran castellano y leoneses y si son partícipes de dicha festividad. Hombre, por supuesto que me siento castellana y leonesa, no faltaba más. Castilla y León es arte, cultura e historia. Es paisaje y productos para comer y beber de calidad. Es fiesta y diversión. Que van descubriendo nuestros parajes naturales y que están impresionados. O sea, el que viene a Castilla y León por primera vez repite seguro. En esta comunidad, por suerte, tenemos muchísimos productos de calidad. Y en Palencia yo creo que sí que se vive, yo creo que se vive bien, no sé. Yo creo que hay una diferencia entre provincias. Porque, por ejemplo, en León Ciudad sí que son más castellanos y yo creo que una persona que ya ha nacido en León sí que se puede sentir con el sentimiento de sentirse de Castilla y León. Pero yo, por ejemplo, que pertenezco a la comarca del Bierzo, Punferrada, nuestra forma de ser es como mucho más abierta. Castilla y León tiene gente muy diversa metida en la misma comunidad. Por ejemplo, León está un poco por su lado, es una comunidad muy grande, hay gente muy diferente. También el pasado es diferente y aparte la fiesta de la comunidad es una derrota. Queremos saber por qué en Castilla y León no hay sentimiento comunitario como puede haber en otras comunidades autónomas. ¿Cómo resuelven los problemas que tiene Salamanca, Valladolid, si todo lo tiene centralizado allí? Vivimos ya en un estado centralizado que es Valladolid. Me siento castellano a tope. Yo creo que cada uno nos sentimos muy de nuestra tierra. A poco que salgas de tu provincia, los de Segovia nos sentimos a lo mejor muy de Segovia y los de Palencia muy de Palencia. Y a lo mejor las distancias entre nosotros, que hay muchas distancias a lo mejor de Segovia a León, de Segovia a Palencia, que no son sitios o provincias que estén muy cercanas entre sí. Pero bueno, yo creo que dentro de Castilla y León sí que nos sentimos de Castilla. Yo castellano. ¿Castellano por qué? Porque León es una cosa, Castilla es otra. Y sí, sí, sí. Estoy totalmente... Que haya separación de Castilla y León. Además que la administración entre más cercana mucho mejor. Todo lo que sea amplio es malo. Yo no soy... Cuando dicen Castilla y Castellano leones, no, yo soy leonés, no castellano. Y por lo tanto quiero que el Valladolid nos deje en paz. Así que viva León solo. ¡Gracias! 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 Gracias.